Son imágenes exclusivas de Telemetro Reporta, en momento que manifestantes de la Universidad de Panamá le daban persecución a una persona infiltrada dentro de la protesta por el recorte presupuestario del año 2021. Los ánimos se caldearon, estudiantes con piedras en mano gritaban a unidades de la Policía Nacional. Toma una foto a todos los nombres de los uniformes también, para que se estén son bombesitos, que ellos frontean. ¡El policía! ¡El policía! ¡El policía! ¡Vuelta el respeto! ¡Vuelta el respeto! ¡El policía! ¡El policía! ¡El policía! Esta es una situación que nosotros venimos denunciando desde hace años, creo que desde la origina del movimiento estudiantil, en donde hay carros particulares que se mantienen en las aceras de la universidad por horas, horas y horas, tomando fotografías, tratando de involucrar a personas adentro de nuestra protesta, para que luego aparezcan acciones que, obviamente, nosotros también como panameños y panameñas rechazamos. Según la líder estudiantil Ileana Colea, del colectivo Pensamiento y Acción Transformadora, no es la primera vez que jóvenes que no pertenecen al movimiento estudiantil ingresan a sus protestas. La vía transísmica fue cerrada por espacio de más de dos horas. Nosotros venimos denunciando, al menos desde hoy, que logramos identificar a uno de esos infiltrados, un señor que se nos acercó a hacernos pasar por periodista y estaba interrogando a cada uno de los compañeras y las compañeras, queriendo saber su nombre, cargo y qué organización representaba, qué otras organizaciones estaban aquí y de qué otra forma nosotros hacíamos o teníamos recursos para estar en esta protesta. En ese sentido, el señor se reconoció como periodista a una de las plataformas que hacen llamarse independientes y al ser interpelado de que si él pertenecía a la policía, era un infiltrador al Consejo de Seguridad, salió corriendo hacia Viejo Veranillo y se resguardó detrás de la policía que se mantenía expectante a lo que se hacía hoy en la acción de protesta. Según los estudiantes de la Universidad de Panamá, las acciones de protesta van a continuar hasta recibir una respuesta por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Economía y Finanzas. Germín Cumberbash, Telemetro Reporta.